Antonio Lancho, ya habías participado en la Federación de Gol de Madrid en otros comités, pero esta es la primera vez que tienes responsabilidad dentro de uno de los comités deportivos y uno de los más importantes, el comité amateur masculino que realiza un montón de pruebas, un montón de acciones durante el año. Sí, efectivamente, en la legislatura anterior estuve en el comité de promoción, pero esta es la primera vez que voy a estar en un comité deportivo como tal. Pero ya además tienes mucha experiencia en el tema amateur. Sí, bueno, yo vengo desde el 2006 con Galaxia Golf, hemos estado trabajando, hemos hecho circuitos nacionales, pruebas locales, ligas, match plays por equipos tipo rider, match play individuales, por parejas, un sinfín de pruebas y de formatos diferentes. Bueno, y con toda esa experiencia, con todo ese bagaje, todo ese trabajo, ¿qué es lo que tienes preparado, previsto o piensas para el comité de amateur masculino? Bueno, en principio, como es lógico, seguir con la trayectoria que había hasta ahora, que por cierto, si me lo permites, voy a dar las gracias por todo el trabajo que ha desarrollado el comité saliente, a la cabeza con Juan Carlos, ¿no? Es un trabajo magnífico. Vamos a continuar ese trabajo que había iniciado él y con el conocimiento que tenemos por las personas que formamos el comité, en magnificar lo bueno que tiene e intentar aportar nuestro granito de arena para que sea todo lo mismo. Y eso por la parte de los circuitos que existían y luego intentaremos hacer algo bueno. ¿Y una de esas novedades que pretendéis presentar en breve, cuál es? Bueno, pues vamos a lanzar posiblemente la semana que viene un match play individual, de match, que, bueno, va a ser, como acabo de decir, match play individual, tipo el campeonato del mundo match play que se fue en Austin, en Texas, hace poco, con un formato de 64 jugadores, repartidos en 16 grupos, con 4 jugadores por cada grupo, y dos categorías, y de ahí, pues bueno, saldrán los ganadores de cada grupo, pasan a octavos de final, luego ya en fases eliminatorias serían los octavos, los cuartos, semifinales y final. Como dice un amigo, solo puede quedar uno. El comité amateur masculino, que representa a muchos de los federados de Madrid, aparte de la responsabilidad, tampoco es fácil, porque las circunstancias hoy en día son un poco complicadas, ¿no? Sí, sí, es cierto. O sea, todo el mundo sabe de dónde venimos. Vamos saliendo poco a poco, pero lleva, o costará trabajo, ¿no? Bueno, de hecho, la suerte que tenemos es que jugamos al golf, ¿no? Y como se ha visto, es un deporte súper seguro. De hecho, por lo que leí hace poco, el primer trimestre hemos tenido en la Federación de Madrid y 4.000 nuevas licencias, con lo cual es por algo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a intentar hacer la mayor de los torneos o pruebas posibles para toda esta gente, tanto la que empieza como los que llevan mucho tiempo jugando. Bueno, una de las cosas que también queremos destacar es... Queremos que la comunicación entre el jugador federado de Madrid y el comité, en este caso el nuestro, sea muy fluida. Que si está esa comunicación, que bien pueden ser en los torneos que vamos a estar, siempre va a haber algún miembro del comité en los torneos, o bien a través de la propia web de la federación, arriba, en la parte superior, ahí contacta. Y bueno, pues ahí podéis pinchar y comentarnos cualquier consulta, cualquier duda, cualquier sugerencia que queráis hacernos o que quieran hacernos los jugadores, estaremos encantados de recibirla y de atenderla, porque entre todos es como se mejoran las cosas. Nosotros vamos a intentar trabajar con la mayor ilusión posible, pero al final necesitamos que vosotros vengáis a jugar. Os animamos a participar en todos los torneos, siempre sabiendo dónde estamos, con mucha prudencia y paciencia en determinados casos, pero queremos contar con vosotros.